¿Quieren conocer algo realmente importante? ¿Qué esperan? ¡Síganme! ¿Quieres conocerlo? ¡Ven conmigo! ¡Hola! Uy, llegamos. Qué lindo el puente, ¿verdad? ¿Sabías que Le Coray invirtió 1.799.000 dólares para la construcción? Sí, somos 33.000 personas que habitamos en Tena y vivimos ya con obras de gran calidad, como realmente nos merecemos. Este puente tendrá una longitud de 130 metros, un ascensor y cumplirá con todos los parámetros de seguridad y eficiencia a nivel internacional. Así es, en mayo del año 2013, Tena tendrá un nuevo hito, el puente colgante atirantado con acceso al Parque La Isla. Por eso tenemos que valorarlo y cuidarlo mucho. El gobierno nacional, a través de Le Coray, impulsa el buen vivir amazónico. ¡Ama la Amazonía! ¡Vívela! La revolución ciudadana avanza.